Música El 15 de mayo tenemos la festividad de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Este año, porque San Isidro es patrón de la rotada, pues el evento va a ser completamente diferente, que después lo explicará Don Honorio en qué consiste. Y si vemos lo que es pasando, lo que es el programa de nuestra fiesta día a día, y comentamos un acto también muy importante el día 17 de mayo, donde tenemos un evento nuevo organizado por la Asociación de Alfombristas, que es la cerveza de las fiestas. Es una cerveza, un aroma y un toque a flores que vamos a tener en la Plaza de la Constitución. Pero previamente vamos a tener también la presentación de las candidatas a reinas de nuestra fiesta en el Museo Iberoamericano, en el MAI, a partir de las 8 de la tarde. Y quiero que darle las gracias, en primer lugar, a todas las chicas, esas 24 candidatas que han dado un paso valiente en representar a cada una de las asociaciones de vecinos de nuestro municipio. Y como no, a las asociaciones de vecinos por presentar a las candidatas, que muchas de ellas son reinas de las fiestas de los distintos barrios. Seguimos pasando lo que es el programa, llegamos el día 21 con la Romera Mayor de los Mayores, un acto también muy importante y representativo en nuestras fiestas, porque hicimos la Romera Mayor de los Mayores dentro de esa Semana Cultural de los Mayores de municipios, muy, muy, muy importante. Seguimos pasando lo que es el programa y llegamos el día 25 con la elección de la Reina de nuestras fiestas, que vamos a tener en la Plaza del Franchi Alfaro a partir de las 9 y media, y que vamos a tener las diferentes invitaciones a lo largo de la semana, de esta semana, que vamos a promocionar a través de las redes sociales, en la Oficina de Turismo, hasta el fin de insistencia. Al que quiera pasar por allí, pueden retirar tres entradas hasta que se complete el aforo, que son aproximadamente unas 1.100 personas. Seguimos pasando lo que es el programa y llegamos el día 31, también con una festividad muy importante para nosotros, que es el Día de Canarias, donde el colectivo cultural La Escalera hace diferentes talleres en la Plaza de la Constitución, y que este año se traslada el concierto del Día de Canarias al patio de San Agustín, a partir de las 12 del mediodía. El día 1 tenemos la festividad del Corpo de Santo Domingo, y también tenemos la elección de la Romera de nuestras fiestas en el Liceo de Aoro. El día 2 tenemos el Corpo de la Perdoma, el Corpo de San Juan, y también tenemos un acto muy importante en nuestro municipio a lo largo de toda la mañana, que es una exposición de coches clásicos, que se ha convertido en uno de los mayores de Canarias y de España, con más de 400 coches clásicos que van a hacer cita en nuestro municipio. Y ya arrancamos lo que es la Semana Grande de nuestras fiestas. El lunes comenzamos con el recital de Sabandeño, a partir de las 9 de la noche, 9 y media, en la Plaza de Francia Alfaro. El martes tenemos el pregón de nuestras fiestas. El miércoles, bueno, el martes también es un día importante, porque hay diferentes parrandas en nuestro municipio, que acompañan también al pregón, una vez que finalice el pregón, así que invito a la gente que vengan a disfrutar de esas parrandas que vamos a tener en los diferentes bares céntricos de nuestro municipio. El miércoles tenemos lo que es la presentación de la cosecha de vino del Valle de la Rotava, bajo la denominación de origen del Valle de la Rotava. Este año participan 9 restaurantes y 9 bodegas. Vamos a tener en el Parque Cultural Doña Chana, en la Mercedes Pinto, a partir de las 6 de la tarde. Una vez que finalice, entre medio de la presentación de la cosecha, vamos a tener el concierto de las flores, y una vez que finalice vamos a tener la parranda Agarau, que vamos a tenerla en la plaza del V Centenario. El jueves tenemos la infraestructura del Corpus Christi, muy importante ese día para nuestro municipio, donde este año vamos a contemplar un proyecto que el año pasado tuvimos una reseña, que eran los actares efímeros, donde van a estar involucrados todas las parroquias de nuestro municipio, y donde van a estar esas estaciones, esos actares efímeros, en los diferentes puntos del trazado de nuestras alfombras. Quiero felicitar también ese trabajo que van a realizar los diferentes alfombristas, las diferentes familias a lo largo de toda esa mañana, esas 35 alfombras, que van a hacer un trabajo magnífico, todo avalado, como no, por la Asociación de Alfombristas, para que a partir de las 5 y media de la tarde, después de la misa, pueda procesionar lo que es el Santísimo por encima de ellos. El viernes ya hacemos un parón, porque el viernes vamos a tener unos actos nuevos, donde no vamos a tener lo que es el baile de Mabo, lo vamos a trasladar para la siguiente semana, porque son las elecciones europeas el día 9, el domingo 9, pero también vamos a tener actos y eventos ese viernes, aunque no vamos a tener el baile de Mabo. Vamos a tener las pocas que ya teníamos el lunes, vamos a tenerlas en la plaza de aquí del Ayuntamiento, a partir de las 9 de la noche, pero también vamos a tener un acto nuevo, lo que es un baile de Mabo infantil, que vamos a tener en la plaza del quinto centenario, a partir de las 5 y media. Invito a los padres, madres, que vengan con sus niños, con sus niñas, vestidos de mago, para que puedan disfrutar de ese gran espectáculo que lo va a realizar lo que es Wicho. El sábado tenemos la gala Miss Tenerife, que la vamos a tener también en la plaza del Francia Alfaro, y ya nos vamos a trasladar para lo que es el viernes, el viernes 14, donde vamos a tener el baile de Mabo. Vamos a tener la parte folclórica, a partir de las 9 de la noche, en lo que es la plaza del quinto centenario, y vamos a tener tres escenarios. Vamos a tener el escenario aquí en la plaza del ayuntamiento, en el Calvario, y la parte más joven que vamos a tener en el puente. El sábado tenemos también un día muy intenso, desde por la mañana vamos a tener la bendición del ganado en el recinto de las dehesas. Después la subida de los santos, a partir de las 7 de la tarde vamos a tener la misa y la entrada de los santos hasta la iglesia de la Concepción. Y después al terminar tenemos el concierto del Son 21. Y el domingo tenemos lo que es la romería, a partir de las 10 y media tenemos lo que es la misa en Orana San Isidro Labrado y Santa María la Cabeza, y a partir de la 1 aproximadamente tendremos la romería con esa participación de más de 75 carretas y carros, y cómo no, con esas yuntas tradicionales, que quiero dar las gracias a la Federación de Arrastre por el magnífico trabajo que hacen también en seguir manteniendo esos animales, seguir potenciando nuestra tradición y nuestra cultura, y cómo no, a la Asociación de Carreteros y al Liceo Tauro, que hacen un trabajo magnífico para poder organizar y armar una romería muy importante que se ha convertido en la más importante de toda Canaria. Los invito a todo el mundo que vengan bien con la vestimenta, que vengan con la vestimenta tradicional y que puedan participar de ella. Esta es una pieza de síntesis de lo que es el programa de nuestra fiesta, pero yo los invito a que participen en exposiciones, en actos deportivos que también están contemplados, en los actos religiosos, en total son casi más de 100 actos que están contemplados en el programa de estos casi mes de fiesta que vamos a tener, así que los invito a que vengan, que disfruten de nuestras fiestas y que sobre todo las vivan desde dentro, que es muy importante participar en ellas. El título del cartel de este año es Fiestas de la Brotada, Alegría, Color y Tradición. Y es que esas tres palabras, Alegría, Color y Tradición, son los que se ven reflejados en él en diferentes maneras de visualizarlo. Por un lado, el tema de la alegría. El cartel lo podemos diferenciar en varias partes. Por un lado, en el tema del color, vemos como si estuviera dividido en dos partes. La parte superior del cartel, donde destacan los tonos amarillos, naranjas, súper intensos, saturados, junto con el blanco. Y esos tonos amarillos nos transmiten esa energía, esa vitalidad, esas ganas de vivir y disfrutar, en este caso, de nuestras fiestas. Podríamos decir que la Brotada va a abrir sus puertas a todos los que los visitan para que disfruten de sus fiestas y de su vitalidad y energía que transmiten. Esos tonos amarillos y naranjas que solo se rompen con el blanco, un blanco que nos transmite esa pureza, esa transparencia, lo más puro y lo más esencial de nuestras fiestas. Y por ello, pues están reflejados en lo que son las andas del Corpus y en los santos San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Ese blanco que rompe ese color llamativo y que inunda el resto del cartel. Sin embargo, en la parte baja del cartel, vemos como esos tonos naranjas y rosados son más suaves, son más cremas. En esos tonos, sobre todo en los magentas saturados del fondo, nos transmite ese optimismo, ese valorar lo nuestro, ese orgullo, por decirlo así. Entonces, esos tonos rosados lo que nos quieren transmitir es eso, un poco el sentirnos orgullosos y valorar las pequeñas cosas que tenemos, valorar nuestras fiestas y así transmitirlas a los demás. En cuanto a los elementos que aparecen en el cartel, vemos como destaca en primer plano y en el centro del cartel, tanto la silueta de las andas del Corpus Christi, como había mencionado, y la silueta de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Delante de ellos están los edificios o los lugares más significativos de nuestras fiestas, donde transcurre la mayor parte de los actos. Y vemos, por un lado, lo que es la parroquia de la Concesión, un lugar en el que es clave para varios actos, por ejemplo, la procesión del Corpus Christi, la llegada de los santos en la subida de los santos, o la salida de la procesión para comenzar la romería de San Isidro Labrador. Delante de la parroquia, pues, está la fachada del ayuntamiento, otro lugar icónico y clave de las fiestas, donde se realiza el tapiz de arenas naturales del Teide. Y, por último, vemos también el santuario, lo que es la parroquia del Calvario, de San Isidro Labrador, que es esa casa donde siempre, durante todo el año, pues, se custodia a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. En torno a estos elementos, pues, vemos otros también significativos, que pasan más desapercibidos, pero son las cintas de las varas de Labradores, los pétalos de flores, pues, que llenan las calles el día del Corpus Christi, y también los fuegos artificiales en torno a lo que es la parroquia de la Concesión, que dan luz y color a lo que es la noche de la subida de los santos. Pues, un poco ahí vemos lo que es la parte de alegría en el tema del color, lo que nos transmiten los colores y la viveza de los mismos. Es un cartel que únicamente tiene como colores el amarillo y el magenta, no hay más colores en él, y de su mezcla, pues, sale todo ese abanico de color y lo que nos transmite. Por otro lado, la tradición de los actos religiosos reflejados en lo que es el Santísimo y lo que son los santos, y la parte de la alegría, pues, eso, con los colores que emanan el cartel. Pues, los actos religiosos nosotros los comenzamos el próximo día 15 con la festividad litúrgica de San Isidro, en una misa en la que queremos potenciar ese patronazgo canónico concedido recientemente a la Orotava, el patronazgo de San Isidro Labrador, y también, pues, todas las eucaristías y los actos religiosos que hemos programado, pues, que culminarán el próximo día 6 de junio, en la infraoctava del Corpus, en donde estará presidido por el señor obispo y vendrá también el nuncio apostólico, que es el decano del cuerpo diplomático en nuestro país, para mostrarle a él la belleza de las fiestas, desde todos los aspectos en los que se refleja, pues, en la alegría, como dijo muy bien don Damián, y en la religiosidad. Y, sobre todo, también destacar, pues, la romería, que este año tiene esa particularidad de ser la primera romería con los patronos de la Orotava, San Isidro Labrador, y acompañado de Santa María de la Cabeza. Pues, sin más, invitarles a todos, como muy bien ha dicho el señor concejal de fiestas, don Alexi, y que participen de la mejor manera en un programa de fiestas, en donde también se valora la participación de todas las personas, la coordinación de todas las instituciones. Bueno, nos espera un mes y un día. Este año vamos a tener unas fiestas extensas, que van a empezar el 15 de mayo, que es el miércoles este, y acabaremos en junio el 16. Las fiestas se caracterizan por algunas cuestiones nuevas, adaptadas a algunos hechos que pasan a lo largo de este mes próximo. Marca una impronta nueva, que, como el concejal le dijo antes, pues, tenemos elecciones el 9 de junio, que hubiera concedido con la romería. Por cuestiones de seguridad, una romería no se puede hacer un día donde haya una convocatoria electoral. Hago esta explicación pública porque ha habido mucha gente que me ha cuestionado o preguntado por qué. Simplemente la subdelegación prohíbe tajantemente que una romería como la que hay aquí, que podemos concentrarnos 30.000 personas juntas, suceda al mismo día, donde hay una convocatoria electoral, donde, por ley también, todas las mesas tienen que estar cubiertas por Guardia Civil o por los agentes nuestros, de la policía local. Por lo tanto, se caracteriza que vamos a tener una fiesta, como siempre, normalizada, sin variar nada, hasta la infractaba del Corpo, que es el jueves 6 de junio. Lo único nuevo es que la parte de baile de mago, subidas de santo, más el día grande, pues va a ser los días 14, 15 y 16 de junio, es decir, una semana después. Es verdad que vamos a aprovechar tanto la noche del día 7 de junio como la noche del sábado 8 de junio para celebrar otros eventos, para así, pues, bueno, tener un hilo conductor de estas fiestas que, como antes dije, pues van a durar prácticamente un mes. Ha sido las fiestas también donde hemos estrenado la macro carpa que todo el mundo habrá visto, la mayor carpa de la historia que habíamos hecho y que habíamos puesto nunca, y que vamos a retirar el martes de las fiestas, es decir, el martes 4 de junio. Ese día se va a sacar durante el día entero. El proceso tarda 24 horas aproximadamente y el miércoles 5 de junio ya estará la plaza libre, una para que todas las personas que vengan puedan hacer la visualización desde este salón noble en el cual estamos y otra porque por tiempo tenemos que tener la plaza ya libre. doy el mismo mensaje que día hace un mes. Si el miércoles llueve, ya no podemos hacer nada. Nosotros podemos poner las carpas, podemos quitarlas, podemos ponerlas, pero no podemos evitar que el miércoles llueve. Si el miércoles tenemos la mala suerte que llueve, pues esperemos que sea un sereno ligero que no estropee nada y si no, pues mala suerte. Todo lo que la municipalidad ha podido hacer y ha podido poner este año, hecho está. Ahí están trabajando cómodamente porque nos ha permitido también pues tener un tapiz en proyección única porque no como otros años que eran en tres zonas, sino este año va a ser en una sola alfombra que por cierto va a muy buen ritmo. Bueno, tenemos casi 100 actos durante un mes, 100 actos, quiere decir, de tipo popular, eclesiástico, folclórico, dedicado a la gente joven, es decir, un programa de acto muy amplio y hemos querido, pues bueno, en este programa que vamos a poder tener dentro de unos cuantos días, como ven, un auténtico libro, un auténtico libro orientativo e incluso histórico de lo que nuestras alfombras son porque hay textos interesantes, fotografías interesantes también y al final este es un documento vivo que va a permanecer, a permanecer en el archivo para siempre. Por lo tanto, creo que no hacemos cualquier cosa, hacemos también un programa de la fiesta acorde a la idiosincrasia que nuestra villa tiene. Este año, pues hombre, se caracteriza también porque para nosotros es un orgullo ya poder hablar de una forma oficial de nuestras fiestas patronales. Agradezco mucho el trabajo minucioso e insistente que nuestro cura párroco hizo de, bueno, de que todo saliera bien y que las fiestas del año pasado no fue posible, pero bueno, ya este año, el día 15 de de mayo, este próximo miércoles, haremos una puesta en escena oficial de nuestro patrón oficialmente también. Por eso ya le hemos llamado a este año fiesta patronal. Que parece una cosa niña, pero no lo es porque le da caché, solera y categoría a unas fiestas que tienen más de un siglo de historia y que en los últimos años ha tenido una repercusión turística y económica importante. La previsión nuestra es que durante las fiestas nuestras, sumado a todo, pasan por el municipio nuestro más de 250.000 personas. Eso genera mucha riqueza económica. Por eso siempre digo que la inversión pública que se hace en una fiesta es una inversión a plazo fijo porque genera interés siempre. No interés para la municipalidad, interés para la villa, interés para las pequeñas pymes que esperan ansiosamente nuestra fiesta porque le van a repercutir en su economía de una forma sustanciosa en este año 2024. Tener a más de 200.000 personas que deambulan por nuestras calles durante casi un mes es dinamización del tejido productivo local de una forma brutal y las fiestas también tienen esa repercusión económica de la cual nosotros nos sentimos satisfechos al 100%. Y por supuesto la producción turística. Nuestra villa es conocida por muchas cosas. Una porque somos la única villa que tiene un título de villa otorgada por un rey que fue Felipe IV en 1648. La única villa de Canarias. La única villa. Otro porque la villa es una marca propia y es una marca consolidada que tiene solera y por supuesto conocida por la infractaba del cuerpo que no fue infractaba siempre pero que ya de hace muchas décadas se celebra el jueves después del día de cuerpo que este año coincide el 2 de junio. Habiendo también celebraciones importantes en la Perdoma en Santo Domingo y en San Juan donde se confeccionan alfombras también. Destacar también que en la infractaba aparte del tapiz magnífico que vamos a poder ver y que estamos viendo ya hay 36 alfombras de flores y agradezco también mucho la colaboración de los municipios muy próximos al nuestro que nos han dado la opción de poder sacar el brezo. La gente preguntará ¿y por qué hemos tenido que ir a otros lugares? Pues porque hace nueve meses tuvimos un incendio que arrasó 5.500 hectáreas y si no hay pino no hay brezo. Entonces agradezco muchísimo la colaboración primero la que el Cabildo ha hecho y segunda las facilidades que ayuntamientos muy próximos nos han dado para poder ir a sacar el brezo porque si no tenemos pino no tenemos brezo y bueno vamos a poder cubrir de una forma suficiente que la infractaba pues tenga nuestra forma con el típico olor a brezo que es casi pieza imprescindible. Decirle también que hemos superado una dificultad importante que es la escase de flores que hay el cambio climático produce escasez de agua produce que la producción de flores sea cada vez menos y produce que si viveros de flores antes habían 50 ahora hay abiertos 20. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay que importar flores de sitios tan estrambóticos como puede ser Colombia pero no nos queda otro porque ya no hay suficientes flores para hacerle frente a las necesidades de 36 alfombras de flores porque nuestras alfombras de la infractaba del cuerpo no llevan serrín ni sal ni tinte llevan pétalos llevan flores y llevan presos y eso son materia prima que intentamos mimar y cuidar y agradezco también que la asociación de los alfombristas nuestros pues haga el trabajo de coordinación de que todo eso funcione bien agradecer también el trabajo descomunal que los cuerpos de seguridad hacen en nuestra fiesta descomunal porque hay días que hay 100 agentes vigilantes expectantes para que todo salga bien una buena fiesta tiene que empezar bien pero tiene que acabar bien también tiene que ser una fiesta segura una fiesta donde se viene a disfrutar una fiesta donde yo no vuelvo a mi coche y mi coche ya no está una fiesta donde vuelvo a mi coche y tengo el cristal roto eso en nuestro municipio no pasa pero no por casualidad sino porque se mima se cuida y de hecho la semana próxima ya tenemos una junta de seguridad específica donde nos vamos a ver todos los cuerpos que tienen que estar para que eso funcione perfectamente también les aconsejo también una cosa importante no intentamos acceder en nuestro coche hasta la alfombra faltando un metro eso es imposible para eso tenemos muchas áreas de aparcamiento externa el 90% son de carácter del público y gratuitos al 100% y vengamos caminando hacia el centro las guaguas que ese día de la infratada del cuerpo vienen 20 o 30 guaguas porque viene mucha gente vienen colegios viene igual tenemos zonas donde la guagua se queda la gente viene disfruta y vuelve a esos puntos también todo eso va a estar en nuestra página web todo eso va a estar en los QR que ustedes puedan entrar digo porque el atropello origina el caos y donde hay caos hay anarquía que una fiesta de la enjundia de esta donde la infratada posiblemente ese día solamente ese día pueden haber 100.000 personas deambulando por el cuadrilátero que el casco histórico tiene tenemos que hacerlo con disfrute ordenado este año también haremos especial hincapié en la inclusión queremos que las personas con discapacidad tengan el mismo acceso que cualquier otra persona a poder incorporarse a esta plaza y subir a esta casa como lo hacemos todos por lo tanto ya desde hace una semana y pico tenemos las rampas puestas para que la gente pueda acceder también y yo creo que también ese aspecto inclusivo hemos mejorado mucho a lo largo de estos últimos años y bueno agradecimiento también a todos nuestros grupos colectivos asociaciones bandas de música todos los que hacen posible que unas fiestas patronales de esta categoría salgan como siempre con una calificación de sobresaliente nosotros estamos para coordinar pero sin la colaboración ciudadana ninguna fiesta sale bien y yo presumo como alcalde de tener una ciudadanía colaborativa que suma que respeta y que sabe estar y acabo con una cosa importante romería del día 16 de junio recuerdo a los que nos vean del municipio y de fuera que venimos a una romería no a un coso que no venimos disfrazados venimos vestidos con nuestro taje típico que lleva muchas cosas pero sobre todo respeto a nuestra tierra a la canariedad y a los antepasados que lo han mimado y cuidado durante muchas décadas por lo tanto seamos respetuosos y vengamos vestidos correctamente dignamente como canario y canarías insisto no es un coso es una romería no es un disfraz es un traje típico que venimos a lucirlo en eso la ciudadanía se porta ejemplamente pero los recuerdo porque si alguien de cualquier lugar no viene como tiene que venir no saldrá en la romería simplemente por respeto a la canariedad que tenemos que defender todos y todas bueno pues nada invitados que eran todos y todas buenos días muchas gracias